y tu meneandote y calentando y calentando y calentando y yo aquí maquillando yambo yambo despierto soñando y y y p y 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 Si la gente se abra muevas de fuego, la bebo sin piedad que mal déjame y dame mal déjame y dame un besito contigo voy a quedarme, yo voy a separarme, nadie me va a partir, no que todo se vale si quieres tocarme. Música Y el puto canto Te aluna tu cuerpo Sueña despierto Ya sabes que soy yo para ti Te gusta a ti mi sopo Te soñáis tan lonely Que hacienda Que hacienda Que hacienda Me buscas Me cuentas Yo soy callito Y no se gusta Me cuentas a uno Se bien brillar Y tú no sabes Que calle callejón Y de tu corazón la llave Camina por el fuego No te gustan No te gustan los jugadores Por eso es que te llevo yo Más ni Dios yo no me haré No Yo soy yo para ti Y no se gusta Con cuanto te gusta Con cuanto te gusta Con cuanto te fabuloso En mi vida Y no me voy a seguir Y no me voy a seguir ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!